Es fácil en un mundial no hacerlo tantas veces. La cabeza está recontra Ford y el básquetbol fluye en todos lados, ¿no? No, vamos a decir, el básquet está fluyendo. Estamos haciendo las cosas bien, todos aportamos, todos estamos muy conectados y hay que seguir por este camino. ¿El gran trabajo defensivo fue la clave? Creo que la concentración, el compromiso que todos han tenido. ¿La revolución? De hecho, las cosas que queríamos hacer, el plan de juego lo llevamos a cabo. De una manera perfecta y, bueno, creo que todo, todo fue lo que nos hizo ganar este partido. Nicolás, los dos meses de trabajo no son casualidad, ¿no? Y por eso el equipo nunca se quiebra según la rotación que haces. ¿Tienes que están fuertes todos? Bueno, la verdad que estamos muy bien, ¿no? Creo que, en especial el partido con Rusia, no pasamos por momentos muy, 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 muy complicados, ¿no? Tenemos que estar fuertes para el partido que viene, que es la prueba que queríamos. Bueno, ¿son protagonistas del torneo? Acá estamos. O sea, nosotros somos conscientes de lo que somos, de los jugadores que tenemos, de la calidad, del talento, de la intensidad que le ponemos a todos. Y, bueno, hay que seguir. Nico, dentro de un gran trabajo defensivo, en el primer cuarto, ¿no les tomé ningún rebote en su tablero? Bueno, no, se hablaba mucho, ¿no?, en la previa del torneo. En el torneo estamos siendo muy efectivos. Creo que es brillante el torneo a marco del día y no hay que dejarlo pasar por ahí. El nivel mundial está...